Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Hoy decimos adiós a enero, al más cálido desde que hay registro. Somos testigos de ello porque las temperaturas máximas a eso de las 4 a las 5 de la tarde alcanzan todos estos días atrás los 15 grados. Y un poquito más todavía que van a subir de cara a la jornada de mañana jueves. Estamos ante una anomalía térmica de unos 4 grados aproximadamente en nuestra provincia. Eso en cuanto a las máximas, las mínimas, así que es verdad que estas madrugadas ya están volviendo a su ser, incluso con heladas en algunos municipios. ¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Vamos a ver el mapa de previsión para la jornada de mañana jueves. ¿Cómo se presenta este primer día de febrero? ¿Cómo damos la bienvenida al nuevo mes? Pues con niebla. Otra vez se instaura la niebla en nuestra provincia. De hecho, esta noche a las 11 de la noche ya se activa ese nivel amarillo por escasa visibilidad de apenas 100 metros. Se mantiene toda la madrugada hasta las 11 de mañana jueves, de mañana por la mañana. En principio, después, bueno, pues esa niebla levantará y nos quedaremos, como estamos viendo, pues con intervalos de nubes medias y altas. En algunos municipios incluso nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que poco nuboso. Y atención a las temperaturas, alcanzamos los 16 en muchos puntos e incluso, atención, los 17 en el municipio de Quintanilla de Onésimo. Va a ser la máxima más alta. Veíamos 15 grados en la capital, también al este de la provincia, Peñafiel, Encinas de Esgueva y Campaspero. Con diferencias en las mínimas, 4 grados, por ejemplo, de mínima. En Encinas de Esgueva, 0 grados. Un municipio que está relativamente cerca, por ejemplo, en Campaspero. Por toda esta zona, bueno, pues van a alcanzar los 16 grados también en Tordesillas y estas mínimas se quedan aquí, un poquito más cortas, entre el grado y los 2 grados positivos. Así que por la mañana, primeras horas de la mañana, 7, 8 de la mañana, hace frío, es la temperatura que toca. Eso que no son temperaturas negativas, hay que abrigarse y luego ya nos quitamos el abrigo, nos quedamos en chaqueta durante las horas centrales del día. Como vemos, brumas y bancos de niebla por la mañana, bueno, intervalos de nubes y claros por la tarde. De cara a los próximos días, estamos en una situación anticiclónica y aburrida, no hay muchos cambios, ni en cuanto a las temperaturas, ni en cuanto al estado del cielo. Si acaso, bueno, el viernes, el sábado, esas máximas pueden descender un poquito, las mínimas van a ir variando, pero grado arriba, grado abajo, no va a haber demasiados cambios. Nos esperan precipitaciones, por lo menos hasta el viernes de la semana que viene. Veremos a ver cómo recibimos al carnaval, todavía es muy pronto, pero ya saben que si hay cambios, se lo contamos aquí en el tiempo de la 8. Y a Beliz nos despedimos recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan ustedes esas fotografías que veremos mañana. Que pasen un feliz resto de jornada y gracias por acompañarnos, como siempre. ¡Gracias!